Este domingo en Miradas al Sur, reviviremos los momentos compartidos en la inauguración del grupo escultórico público denominado Fuerte. Emociones, danzas y música desde las 14 y 30, como siempre, en Canal 7, la Televisión Pública Chubutana, nos invita un viajero, Víctor Pistucia Morales, y recuerde, este programa se repite el miércoles a las 19.